Estos caballeros que ustedes van a ver a continuación en su pantalla, algunos de ustedes probablemente los reconocerán, otros probablemente no, pero yo se los voy a presentar. Ellos son nada más y nada menos que el señor Colin Greenwood, el señor Johnny Greenwood, Tom York, Phil Selward y Ed O'Brien, los integrantes de Radiohead, una banda que seguramente a muchos de ustedes les gusta muchísimo y que tiene muchísimos seguidores en todo el mundo, no solamente por el trabajo musical que hacen, que dicen los que saben que es asombroso, sino porque además cada vez que ellos aparecen revolucionan definitivamente la escena musical. Hay que hablar de lo que sucedió hace 20 años. En 1997, si usted se pone a hacer cuentas, pues era un momento en que no estábamos viviendo mucho la conectividad y el afán digital que vivimos ahora. Ellos justo en ese momento donde internet era un asunto de ricos y personas que tenían acceso a una tecnología casi desconocida, lanzaron un trabajo discográfico titulado OK Computer, con el que hacían como una especie de crítica sobre el apego, la dependencia, la alienación y la deshumanización que provocaba la nueva tecnología naciente. Y pues en ese momento, Sebas, obviamente muchos se conmovieron con las historias que se narraban en este disco, otros no le hicieron mucho caso, otros la verdad prefirieron mejor reírse porque Tom York, que no cantaba en este disco, decide mostrar un poco su voz. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos terminaron dándose cuenta que muchas de las cosas que los señores de Radiohead estaban denunciando de alguna manera en este trabajo discográfico fueron verdad. Bueno, y ya si nos vamos más hacia este milenio en el 2007, ellos volvieron a hacer que la industria cambiara la forma de pensar o por lo menos hicieron algo que nadie se había atrevido a hacer. Cuando estaban vinculados a una disquera, ellos dicen vamos a parar el sistema de distribución que normalmente llevamos nosotros y queremos ser los que lancen el disco por sus propios medios. Es decir, señores de nuestra disquera, quédense quietos, nosotros vamos a ser los encargados de la distribución de este trabajo y fue así como lanzaron el trabajo discográfico In Rainbows que ellos lo pusieron libre en un sitio web, obviamente le daban a sus seguidores un código para la descarga, pero la gente era la que decidía cómo descargarlo, a qué dispositivo descargarlo y lo más importante, cuánto pagar por él. Eso fue una de las cosas, Sebas, yo creo que más revolucionarias en su momento. Cuando estaba todo este auge del internet, de las descargas ilegales, de qué iban a hacer los artistas para poder seguir vendiendo su música, pues Radiohead no quiso, digamos, tomar la postura de muchísimos grandes artistas en el mundo, sino que decidieron dejar que fueran sus fanáticos los que decidieran cuánto pagar. Ellos podían pagar una suma, Sebas, que oscilaba más o menos entre los 0 dólares hasta los 100 dólares. Definitivamente un movimiento radical para el modelo de la industria musical que tenía un gran problema en ese momento y que todavía lo sigue teniendo. Para que usted se ubique, 2007 era una época donde los programas de P2P como Ares, Cazá, Emile, estaban en todo su furor y ya estaban en algunos momentos cayendo en el desuso, o por lo menos en una especie de declive. Aún así seguían descargando muchos trabajos discográficos de manera ilegal y que ellos llegaran a decir, listo, yo en mi sitio web voy a lanzar de una manera libre para que usted escoja cuánto pagar su disco y lograr 1.2 millones de descargas, de las cuales el 38% de los aficionados paga un promedio de 6 dólares por álbum, les trae una ganancia de 2.4 millones de dólares. Es una cifra histórica para ellos. Y particularmente, Sebastián, con este trabajo en términos de ingresos, Radiohead hizo más dinero con esta estrategia que todos los trabajos de Radiohead que antes habían hecho juntos. Hicieron revolución definitivamente, no solamente con la industria, sino también con la gente que siempre estuvo muy dispuesta, no solamente a comprar este disco, sino también a comprar más boletas para ir a los conciertos, apoyar más a estos artistas. Y ellos seguían estando tranquilos porque además su trabajo seguía siendo compartido y escuchado por muchas personas en el mundo. Ese tipo de campaña de pague lo que quiera resultó ser mucho más exitosa de lo que muchas de las disqueras estaban pensando hasta ese momento. Dijeron, estos manes se van a acabar, no les van a pagar un solo peso, porque para qué, si tienen la libertad de descargar un trabajo discográfico gratuito, para qué la gente va a pagar. Pues finalmente, gracias a todo este ingreso y también gracias al sistema que ellos hicieron para poder contactarse con su público, hicieron que la banda estuviese mucho más cercana con las personas que iban descargando de una manera gratuita o paga, de acuerdo a lo que ellos decidieran, pudieran tener algunos datos para poderse acercar a ellos sin problema alguno. Ahora andan con el lanzamiento del nuevo disco y obviamente las sorpresas no se iban a hacer esperar. Muchos a principios de este mes seguramente se asustaron porque de repente un día se levantaron a revisar, no sé, en la página de Radiohead algo que les interesaba, a escuchar su música, a mirar que habían tuiteado o tal vez que estaban posteando en Facebook, pero habían desaparecido completamente. No fue que cerraran los perfiles, sino que borraron toda la información. Se llevaron todos los posts, todos los tweets, todos los hashtags y nadie sabía qué estaba pasando porque Radiohead había desaparecido mágicamente de las redes sociales. Claro, y es que todo el mundo empezó a preguntarse ¿y qué pasó con la mítica banda? Estos tipos se enloquecieron, todo lo demás. Pues crearon una cuenta alterna en Twitter que ya acumula más de 496 mil seguidores, siguen a cero personas, pero empezaron a contar por fragmentos una historia con unos personajes animados donde revelaban poco a poco cómo era Born the Witch, que es el primer sencillo del nuevo trabajo discográfico de ellos. Para los fanáticos obviamente resultó bastante interesante e incluso llamativo. Algunos hablaron que era de esperarse que Radiohead hiciera algo como esto y que había sido particular esa manera de desaparecer sin dejar rastro en redes sociales y luego de repente volver a aparecer de una forma particular. Otros por el contrario dijeron que todo este asunto de la muerte virtual había sido una especie de técnica, de estrategia de mercadeo porque pues todos lo sabemos ya también en este mundo usted puede hacerse famoso por tuitear, postear, estar muy presente en redes sociales pero también haciendo un poco de irreverencia en este mundo de lo digital. Hay un asunto importante y fue la nota que ellos dejaron en sus redes sociales que era como el inicio de esta era del nuevo trabajo discográfico que decía Sing the song of Sixpence That Ghost, Born the Witch, We Know Where You Live que estuvo acompañada del logo de la banda y que así daban como una apertura a todo lo que era un nuevo trabajo discográfico. Ahora para los fanáticos de Radiohead si usted es uno de ellos pues el disco Amun Shopping Pool ya está disponible para que usted lo descargue en la página de Radiohead www.radiohead.com desde donde usted también puede comprar las copias físicas en CD y en vinilo que saldrán a la venta el 17 de junio en una edición de coleccionista a 76 euros. Además puede escuchar en la plataforma de streaming Apple Music este nuevo trabajo de esta banda. Hay que tener algo muy en cuenta ellos si bien son muy innovadores en las formas de comunicación también se oponen con muchas de las tendencias que lleva en este momento el mercado. En el 2013 ellos fueron famosos porque retiraron toda su música de Spotify porque acusaban a la plataforma de streaming de secuestrar como todo el contenido y el experimento que hicieron con In Rainbows al interponerse en el contacto directo que existía entre los artistas y sus fans. No solamente eso Sebastián es que Radiohead ha sido bastante crítico con todos estos movimientos actuales y con las redes sociales también. En diciembre del 2015 el líder de la banda que es Tom York dijo que YouTube se parecía al Tercer Reich. Para él las plataformas toman sin permiso el contenido de los demás hacen dinero con eso y no pagan nada. Abro comillas. Es como cuando los nazis robaban obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial dijo. Obviamente pues ellos están yéndose contra todo lo que vean. Ya veíamos que en el 2007 la pelea eran contra los distribuidores y también contra las disqueras e incluso desde antes estaban empezando a pelear con muchas de las tecnologías que llegaban y hoy en día lo están reafirmando. Las tendencias muchas veces no van con ellos y así es que están demostrando que Internet para muchos de los músicos no es el asunto tan bonito como parece sino que puede ser en algunos casos algo mucho más lejano a un caso de éxito. Así que hoy los invitamos aquí en versión beta que le echen un ojito. Si no conocían esta banda que tiene muchísima relación y mucho que ver con este mundo de lo digital y tiene una postura bastante particular además hace buena música y son bastante irreverentes en la forma de relacionarse con su público y también de hacer negocios en este mundo de la música. Y nosotros mientras seguimos escuchando un poquito de lo nuevo de Radiohead los invitamos a nuestros titulares de hoy en versión beta. Hoy en versión beta en tiempos en donde las bandas de rock se moldean como empresas de Silicon Valley veremos ¿Cómo fue el paso de Mercurio por el Sol? En vivo y en directo hablaremos de este fenómeno astronómico. Aprendimos paso a paso cómo se produce el FIQE y en nuestros virales y recomendados una aplicación para adelantar contenidos audiovisuales. Usted de aquellas personas que no entendió muy bien qué era el asunto del tránsito de Mercurio por el Sol que se podía ver desde la Tierra que era un asunto incluso que decían de movimientos energéticos pues si quiere esclarecer todas sus dudas no se mueva a versión beta porque luego de esta pausa le contamos mucho más. Hace unos días se produjo el tránsito del planeta Mercurio sobre el Sol. Este es un fenómeno que sucede una vez cada mil años más o menos solamente vamos a poder volver a saber de él hasta el año 2019. Son fenómenos que solo los realizan los planetas Venus y Mercurio que son los llamados planetas interiores que son los que orbitan entre el Sol y la Tierra. Cada 3, 7, 10 o 13 años o podríamos decir que 10 veces en un siglo se produce ese tránsito entre el Sol, la Tierra y Mercurio que quedan perfectamente alineados y lo que vemos en pantalla en este momento son algunas de las fotos que lograron capturarse de este momento para muchos histórico dentro de todo el tema o para muchos otros es un momento único dentro de la historia astronómica de su vida. Para poder entender muchísimo más este tema tenemos precisamente a una experta que es Ángela Patricia Pérez, ella es coordinadora de astronomía en el Planetario de Medellín. Hola Ángela, bienvenida. Bienvenida a Versión Beta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Ángela. ¿Estás en tu casa? Gracias. Ángela, contemos primero un poquito qué es lo que pasa, cómo es ese asunto de la alineación de los planetas para que un fenómeno como este que tuvimos esta semana suceda cada 2, 7 o 10 años. Bueno, básicamente sucede porque imaginémonos que el sistema solar está como en una especie de plano y ese plano digamos que es como un mantel, un mantel que es elástico. Los planetas alrededor del Sol describen estas órbitas que están siendo modeladas por el Sol porque es mucho más grande. Entonces, como todos los planetas están en el mismo plano, cuando la Tierra y el Mercurio en este caso con el Sol se encuentran, entonces se ve ese paso de este pequeño planeta por el disco del Sol. Fíjate que a diferencia de un tránsito de Venus que puede verse, por ejemplo, con materiales muy artesanales como una caja para ver el movimiento de Venus sobre el disco del Sol, este tocaba verlo a través de telescopios porque Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar. Por eso era también fascinante. Planetarios y todos hicieron convocatoria para ir a observarlo. En algunos medios le llamaron el mordisco de Mercurio. ¿Eso es por algo o simplemente fue un adorno mediático que le pusieron? Sí, también un adorno mediático puede ser, pero es que los griegos también llamaban a este el mensajero de los dioses porque aparecía casi antes de que el Sol se fuera o antes de que el Sol llegara. Entonces, siempre estaba ahí. Entonces, puede ser ese el mordisco explicado, digamos, desde la mitología. ¿Cuál es la importancia, digamos, históricamente, astronómicamente de un evento como este? Pues mira, actualmente, incluso aquí en Medellín, ese evento sirvió para hacer ciencia ciudadana, convocar a los ciudadanos del común, a los astrofotógrafos, a los astrónomos profesionales a observarlo y hacer experimentos que ya se habían hecho alguna vez. Nuestros, digamos, astrónomos antiguos los hicieron. Entonces, convoca alrededor de este tema astronómico diferentes investigaciones y fotografías para hacerlo. Entonces, bien vale la pena hacer convocatoria abierta para que todos se den como la oportunidad de disfrutarlo y de sacar la información, que fue lo que hicieron, por ejemplo, la Sociedad Antioqueña de Astronomía con la Universidad de Antioquia. Ángela, precisamente, ¿qué era lo que encontraban los astrónomos antiguos con este tipo de avistamientos? La distancia. Con este, por ejemplo, es difícil a simple vista observarlo, pero se puede medir la distancia Tierra-Sol, se puede medir el tamaño de Mercurio, se puede medir la masa de Mercurio, se puede medir el tamaño del Sol. Hay varios ejercicios que se pueden hacer en relación con estos tipos de eventos. Ángela, el tema de las precauciones, generalmente, cuando hay un eclipse, se habla mucho de que hay que tener cuidado, que no se puede mirar directamente, porque uno puede tener algunos daños en los ojos. ¿Qué pasaba con este fenómeno? Ahorita nos contabas que solo se podía ver a través de telescopios, pero había que tener cuidado, ¿uno podía mirar tranquilo al cielo a ver qué estaba pasando? No, este como es a través de telescopios, además, no solamente es peligroso verlo así a simple vista, imagínate con aumentos, aumenta, digamos, la potencia de luz que llega a la retina y puede quemarla. Entonces, en el caso de hacer observación con telescopios, se requieren filtros especiales para que solamente deje pasar la luz que puede ser observada por el ojo que es el visible o dependiendo del filtro que se utilice. Entonces, por eso ustedes tenían ahí en la imagen el sol que se veía como en naranja, otro que se veía un poco más oscuro, incluso el SOHO, del Solar Observatory, Heliosferic Observatory, ese tiene fotografías del sol en violeta, en otras longitudes de onda, digamos, en otras, utilizan otros filtros. Entonces, tú puedes apreciar al sol en diferentes longitudes. Nuestro ojo solo ve en el visible y hay que cuidarlo porque los rayos son nocivos para eso. Por eso se utiliza en el caso de telescopios, filtros o en el caso de que no se tenga filtros, hacer proyección. Pero eso tampoco se deja, digamos, por muchos minutos porque puede dañar el telescopio, el ocular del telescopio. Ángela, estábamos diciendo en el inicio que es un proceso o es un fenómeno que se produce diez veces en un siglo. ¿Cómo ha avanzado la tecnología que hemos encontrado ya en este avistamiento que antes no se pudo haber encontrado? En los últimos avistamientos que hemos tenido, ¿qué se ha encontrado que antes era imposible tecnológicamente encontrarlo? Pues, no, básicamente la masa va ahora como podemos ya casi que mirar la diferencia entre el disco del sol y el disco de mercurio porque ya lo puedes ver directamente entonces ya se puede sacar mucha información. eso antes no se podía hacer porque no había telescopios, solamente desde que hubo telescopios se puede sacar ese tipo de información. Incluso antes con telescopio con el refractor se creía que orbitaba alrededor del sol mercurio en 88 días. Con telescopios más potentes se pudo saber que no, que son 58 días y así se sigue sacando más información porque incluso otra de las medidas que se pueden hacer es la excentricidad de la órbita digamos que es que se creía por ejemplo Kepler tuvo muchos problemas con el movimiento de los planetas es porque creía que los planetas se movían en círculos con el seguimiento de estos planetas se pudo ver que no eran exactamente círculos sino que tenían una excentricidad eran más o menos una elíptica no tan tan pronunciada pero eran elípticos entonces mucha información se puede sacar actualmente con la tecnología que tenemos con el uso de telescopios por eso los observatorios y planetarios están haciendo esfuerzos grandes por tener ese tipo de equipos para la ciudadanía ¿Cómo fue precisamente el avestamiento aquí en Medellín? ¿Qué hicieron ustedes desde el planetario? ¿Invitaron a personas? ¿Pudieron ver todo el paso de Mercurio? Sí, estuvimos muy pensativos porque además era un lunes festivo entonces no será que la gente viene es desde las 6 y cuarto de la mañana hasta la 1 de la tarde tenemos un rango amplio pero tenemos en Medellín una montaña que nos quita un poco de amanecer nubes muchos problemas pero hicimos una convocatoria abierta al público general pusimos telescopios en la terraza del planetario de Medellín con asociaciones aliadas con los mismos telescopios del planetario con los filtros especializados y mucha gente interesada llegó pudimos ver nubes por supuesto porque estuvieron ahí pero sacamos buenas fotografías en el Facebook del planetario de Medellín pueden ver las fotos que tuvimos ya al final a las 12 como se despejó una persona Felipe Orozco que estuvo ahí muy atento el seguimiento tomó fotografías y va a sacar un escrito porque él hizo un cálculo especial con las fotografías que tomó pero además fíjate que hicimos un juego para familias entonces en donde pusimos las órbitas y mirar cada cuánto se podría dar hicimos el juego del movimiento y ellos calcularon el próximo tránsito para 2019 19 de noviembre wow y ustedes que han encontrado el planeta porque es un planeta que nosotros no escuchamos tanto en exploraciones como de vamos a revisar si podemos ir a Mercurio o vamos a mirar de que está hecho Mercurio o todo ese tipo de investigaciones es un tema por la cercanía al sol porque está muy pequeño porque está muy lejos o que es lo que sucede con el planeta que no es tan mediático en su composición porque no lo que pasa es que como desde la historia del sistema solar sabemos que los planetas rocosos están compuestos de silicatos de roca básicamente entonces una de las dificultades en llegar además de la distancia por supuesto y de la tecnología que se requiere para que no caiga en el sol es la precisión para que llegue pero ya lo hemos logrado la Mariner 10 estuvo allí tomando fotografías cercanas en 2015 llegó y se y se estrelló contra la superficie de la Messenger que también nos dio muchísima información y vamos a bueno vamos digo porque es la raza buena pero pero ya no nos va a tocar a nosotros en 2016 en julio si todo sale como está programado saldría esta misión espacial que se llama la BEPI Colombo entonces si esa lleva dos navecitas que van a tomar una fotografía y otra va a medir el campo magnético del planeta o sea lo que pasa es que puede que no sea tan grande como Júpiter o tan llamativo como Plutón pero cuando llegue vamos a ver que todo el mundo va a querer saber sobre sobre si llega en 2024 ¿qué información creen ustedes que va a poder dar Mercurio o un viaje como estos sobre el no sé todo el sistema sobre la Vía Láctea ¿qué puede extraerse de la observación y de este viaje a este que es el planeta más pequeño? no nos va a confirmar cómo funciona el campo magnético en un planeta que está tan cerca al Sol porque el viento solar arrastra con gases arrastra con muchas cosas y casi que quita como que pone calvo todos los planetas que estén cerca entonces yo creo que vamos a sorprendernos mucho por ese lado y como el otro va a tomar fotografías de la superficie de pronto vamos a poder responder por ejemplo ese cráter Mercurio tiene un diámetro de 4300 más o menos y tiene un cráter que tiene un diámetro de 1500 se imaginan el impacto que sufrió entonces de pronto más 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 respuestas vamos a tener más detalles porque cada vez tenemos pedacitos de respuestas entonces más detalles vamos a tener de esto va a ser fascinante y por supuesto lo que decías de la relación con la vía láctea y todo esto el sistema solar nos va a seguir dando información de cómo se formó nuestro sistema solar de dónde salieron tantos minerales ricos que tiene por ejemplo la tierra del oro si allá se encuentra posiblemente la nube lo tenía o sea muchas cosas pueden pueden seguir dándonos información y maravillándonos del universo Angela nos perdimos o por lo menos yo me perdí la observación del tránsito entre Mercurio Sol y Tierra ¿qué otro tipo de eventos astronómicos están próximos a suceder y que no nos debemos perder? Astronómicos que ocurran en el cielo no perderse por ejemplo la observación de Marte porque se aparece por ahí Saturno Júpiter hace poquito pasó la lluvia de las de una lluvia de meteoros las cuadrántidas que tiene pico pero es necesario ir a lugares bien bien oscuros un evento astronómico que vamos a tener varios ahorita te podría decir más bien que Colombia como destino astronómico va a recibir muchos astrónomos personas aficionadas a la astronomía de 26 países diferentes a conversar sobre las nuevas tendencias de la divulgación en la astronomía eso va a estar buenísimo es astronómico nosotros esperamos la próxima semana poder tenerles a ustedes a alguien que venga precisamente el CAP que es el evento que va a hacer el planetario imagínense astrónomos de todo el mundo aquí en la ciudad de Medellín hablando de astronomía además nos estabas contando ahorita para quienes quedaron entusiasmados con el tema de Mercurio el día de mañana que es viernes 13 mañana es viernes 13 buenísimo van a tener ustedes también en el planetario una actividad sobre Mercurio sí sí Julián Rodríguez que es colombiano él está con esta misión que va a ir a Mercurio Bepi y Colombo precisamente con estas dos sondas y nos va a dar detalles que de pronto nadie nos va a dar hasta que llegue la sonda entonces toca aprovechar ir a Ciencia en Bicicleta en Parque Explora y a conversar con él hacer preguntas de esas que queremos todos saber sobre este planeta que tiene pues todavía esconde misterios Ángela ya nos contaste entonces Ciencia en Bicicleta reunión de astrónomos nos contaste también sobre la lluvia de meteoros que me perdí el tránsito de Mercurio otros eventos me imagino que ustedes tienen algún lugar para estar informado totalmente de lo que sucede y de lo que puedo ir conociendo que hay en la ciudad y que hay también en otros lugares donde puedo informarme antes de informarte puedo decirte un detallito por ejemplo para que no se lo pierdan el martes en un evento de ciudad en el marco de cap vamos a tener navegando por el universo un concierto en la plaza de los deseos para que vayan y disfruten de estos simulaciones de cielo de pronto muestran lluvias de estrellas con los sonidos de la orquesta filarmónica de medellín martes 17 de mayo del 2016 imperdible a las 6 a las 7 empieza 7 empieza en parque de los deseos perfecto y la página de ustedes y la página pueden visitarnos en www.planetariodemedellin.org ahí está ahí pueden encontrar toda la información y escribirnos si tienen preguntas siempre estar en contacto con nosotros en nuestra página de facebook y estar siempre como muy activos conectados claro que sí aquí en versión beta también siempre conectadísimos con el planetario del parque explora ángela muchas gracias por acompañarnos en versión beta maravilloso muchas gracias y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa nosotros les vamos a mostrar en el oriente antioqueño como se puede encontrar muchos cultivos de fique muchos dicen que esa planta está en extinción y aún así algunas familias están dedicándose a hacer tanto el cultivo como el proceso de esta planta a sacar las hojas de fique y de allí poder hacer algún tipo de material que le mostramos a continuación aquí en versión beta nos encontramos en el municipio de San Vicente de Perrer vea el fique es una mata que se siembra este volvillito esa mata se emagreció ella se acabó pero resulta que se acabó pero dejó varias semillitas las cuales las van a reemplazar y hay matas que tienen una vida de 80 a 100 años y todavía siguen dando fique es una mata que no necesita abono que no necesita riego y a la cual usted le puede sacar hojas cada seis meses o cada año estas matas no tienen mucho corte de quitarle pero si se les puede quitar algo siempre para cortar corta uno las pencas que están girando hacia el suelo usted de 100 kilos de cabulla en penca solamente le va a sacar cuatro kilos el resto es bagazo y es jugo pero nosotros aquí ya tenemos una planta donde estamos procesando el abono y también estamos haciendo unos fertilizantes con el jugo de vique un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Está bien seco. Gracias. Gracias. Usted la corta, la tira al trabajadero y a los 10 años está ahí. La misma cosa como usted la tiró o más bien. En cambio usted tira un costal de cabulla o una fibra de cabulla y a los dos meses está en abono. La ilustración da una idea muy certera de los principales idiomas hablados por poblaciones de más de un millón de habitantes. Los datos son tomados de la web etnologue que registra infinidad de datos sobre el origen y las características de todos los idiomas en el mundo. A ver, el español viene de toda la rama romance, desde lo europeo, entonces de ese mismo también está desprendiéndose el ruso por la parte... Las germánicas con el alemán, por ejemplo. Y ya lo que está mucho más cercano a nosotros está el portugués, el italiano, está por acá el francés, el lombardo. El catalán. Y ahí les dejamos a ustedes esta infografía para que vayan viendo cómo se desprenden cada uno de los idiomas alrededor del planeta. Hoy estuvimos hablando aquí en Vertigo Meta de Radiohead, un grupo que además de hacer buena música le está moviendo la ficha todo el tiempo a este instrumental de la música en pleno siglo XXI con todo lo digital, con lo que se puede hacer, con lo que no se debería hacer, con los que ganan demasiado sobre la música, de los que deberían ganar más. En fin, recomendadísimo, no solo para que usted los escuche, sino también para que conozca cómo es toda la filosofía de este grupo y cuál es su postura en este siglo XXI. También hablamos del tránsito planetario que ocurrió hace algunos días donde tuvimos al Sol y la Tierra y en la mitad estaba Mercurio perfectamente alineados y en noviembre de 2019 usted va a poder disfrutar de nuevo este fenómeno astronómico. Igual, siga a la gente del Planetario Medellín que ellos están haciendo constantemente charlas y también dando información alrededor de cualquier tipo de evento astronómico que sucede en todo nuestro planeta y en el universo. Le mostramos cómo es el proceso del FIC aquí en versión beta. Y, por si fuera poco, también teníamos una súper aplicación, una extensión para Google Chrome que usted presionaba la tecla de ese y sonaba un carro y presionaba la tecla de ese y frenaba todo. Yo ya vi quién va a llegar ahorita a la casa. Ese, ese, ese. Nosotros nos vemos mañana con más Actualidad Tecnología a las 8 de la noche aquí en el Canal 1. Ese, ese, ese. Versión beta, chao. 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 Gracias.